¿Ven que los libertarios repiten memelean, chicos? Usen las tres neuronas que le quedan. Mira, yo te tengo que mostrar que el mismo ministro de Macri reconoció que no había deuda cuando asumió el gato Macri. ¡Ay, él nunca dijo eso! Mira, ahí está, Liberto. ¿También nos dijo? Mira. Una bendición. ¿Ves? No sabe ni hablar. ¿Módula? ¿Qué? ¿A ver qué? Era tan extrafalario, tan poco sensible, tan poco homologable para el resto del mundo. Una porquería. Que nadie le prestaba plata. ¡Nadie le prestaba plata! ¡Estaba desendeudado! Entonces, la Argentina... ¿Qué? Hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. ¡Bajísimos! En el 2016 la deuda era bajísima. ¿Y quién asumió ahí? ¡Ah, Macri! ¡Mirá! 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 Hoy lo acusó de chorro a Caputo y hoy puso el lobo a cuidar a las ovejas. ¿Se dan cuenta, chicos, que ustedes repiten memes? Son ignorantes y perdón que te lo diga así, pero el mismo ministro de Macri dijo ¡No había deuda! Asumió Macri y terminamos en el fondo. Caputo se patinó miles de millones de dólares. Y hoy se nos están cagando de risa. Se te están cagando de risa a vos. Lo mismo que hicieron Bosta, el país lo están volviendo a hacer mierda con la excusa de siempre. No hay plata. Así decía Macri. No hay plata, pero se han fugado toda la plata que había acá. ¡Mirá!